A continuación presentamos su programa diario Fútbol en Libertad, con la conducción de la licenciada Adriana Osorio y el licenciado Carlos El Frío Pacheco. Ellos nos traen las últimas novedades del fútbol nacional e internacional. Bienvenidos a disfrutar de la pasión de multitudes, el fútbol. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a su programa Fútbol en Libertad, aquí por Madre Libertad Radio TV Online. Bienvenidos y bienvenidas, como dice nuestra colega, que justo el día de hoy tenemos una súper entrevista con la Crazy. Iniciamos así, antes de meternos de lleno al fútbol, porque estará el famoso Isaí Sánchez en la entrevista loca con la Crazy, ¿sí? Y también estará a Aladino a las 18 horas en, perdón, 17 horas, Aladino con la Zamba en Libertad. Sí, bueno, es que en realidad, este, nos adelantamos un poquito por lo que, por motivos del entrevistado, pero estará Aladino, que les gusta la rocola, estará el rey de la rocola, Aladino. Adrián Tesorio, bienvenido a su programa Fútbol en Libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes, buenas tardes también a todos quienes en este momento ya están en sintonía de Fútbol en Libertad a través de Madre Libertad y recuerden que pueden escucharnos y vernos también a través del www.madrelibertad.com o también observar toda la programación de Madre Libertad en nuestra, en la plataforma de YouTube también. Exacto, sí. Nos pueden encontrar como Madre Libertad Ecuador. Si se perdió el programa el día de ayer, si se perdió el programa del día miércoles, del martes, de todos los días, ¿no? Y no solo de Fútbol en Libertad, sino toda la programación de Madre Libertad, podrán verla a través de la plataforma de YouTube en Madre Libertad Ecuador. ¿De qué se ríe, oiga? Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar con, con lo que nos corresponde, ¿no? La final que se va a jugar este día domingo a partir de las 12 en punto del día con el compromiso de Liga de Quito frente al Club Sport MLEC. Al parecer, por lo menos en MLEC, hay jugadores recuperados y la duda que teníamos en cuanto a los jugadores de Liga de Quito por la molestia que tuvieron al finalizar ya el compromiso el día miércoles, al parecer, se han recuperado también, Carlos. La curiosidad mató al gato. Pobre gatito. Bueno, le mandamos saludos. Concéntrese, concéntrese, por favor. Le mandamos saludos, por cierto, de su amigo, el gato también. Ah, el gato, sí. Sí, le mandamos saludos. El gato al varado. Le mandamos saludos. Bueno, el día domingo tenemos un partido emocionante, diría yo, ¿no? Bueno, porque Liga de Quito se podría proclamar campeón, al igual que el MLEC, pero Liga de Quito tiene la ventaja de que marcó de visitante, como ya lo dijimos, el gol de visitante que marca Liga, no vale doble, pero sí, 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 vale. Sí, quedó claro, quedó claro ya a través de la cuenta oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde, bueno, por medio de un comunicado, un poco explicaban cómo se va a manejar el tema, para que quede claro, ¿no? Esto de aquí tanto para los hinchas de Liga de Quito, como también para los del conjunto azul. El resultado de cero por cero, automáticamente lo deja como campeón al equipo de Liga de Quito, por el gol que anotó el día miércoles en el estadio Capuel. El resultado de uno por uno, mandaría directamente a penales. No va a haber alargue. No hay alargue, van directamente a penales, y ya el resultado de dos por dos, tres por tres, lo dejaría como campeón al equipo del Club Sport MLEC, por la cantidad de goles anotados en condición de visitante. Oiga, este, que se imagina una final de penales en MLEC. Ay, sería buenísimo, emocionante. Sí, no, ahí en realidad, ahí sería, brillaría el golero, el mejor que esté el golero que esté mejor ubicado, ¿no? En este caso, yo creo, no quiero despreciar a Esteban Andrés, pero creo que la campaña que ha hecho Gavarini en todo el año, no ha sido perfecta, pero ha sido una de las mejores, no ha sido cuestionada también por los premios. Y atajó muchos penales también durante este año. Sí, por los premios esto de la AFE, donde ganó Máximo Banguera, ¿no? Pero fue decisión de los propios jugadores, pero, o sea, a mi decisión, yo creo que Gavarini ha hecho mucho más que Máximo Banguera. Que Máximo Banguera. Bueno, a pesar de que no hay que desmerecer tampoco el trabajo de Máximo Banguera, tuvo un excelente año, lo que pasa es que... El equipo no le fue bien, o sea, en general. Así es, el equipo no le ayudó, por decirlo así. Pero en general fue un muy buen año para Máximo Banguera, un buen año, excelente para Gavarini, el portero de Liga de Quito. Así que vamos a ver. Bueno, y también para Esteban Andrés, no, a pesar de que falló en la final, porque el gol de Liga de Quito... Pero no ha sido tampoco de sus años más destacados. No, no, pero, o sea, poniéndolo, sí, poniéndolo, digo, así, a los tres, yo creo que me quedaría con Gavarini por todo lo que pasó. Le quita muchísimos puntos a Esteban Andrés, el error que tuvo... El horror, en realidad. El error, el error que tuvo el pasado día miércoles en un partido decisivo como lo es en una final. Y con el marcador de uno, por eso era a favor que tenían del club que es por MLE. El día de ayer él decía en la entrevista que suele pasar, que se siente tranquilo porque ha hecho un año muy bueno, pero, o sea, que en una final uno tiene que estar súper concentrado, ¿no? Porque se juega, se juega mucho, ¿no? Quizás este gol le pueda costar el campeonato al club por MLE. Él se puede sentir tranquilo por todo lo que ha hecho el año, pero igual siempre hay algo que te molesta. Si es que suele pasar, ¿no? Pero el MLE yo creo que va a salir el día domingo, saldrá con todo, lo lo dice más adelante, tenemos una entrevista con Pedrito Queñones. ¿Dónde? Pecu quince, ¿cómo usted le dice? Pecu quince. Bueno, él él nos da el empresario. El empresario. Pecu quince, tiene su peluquería, tiene su restaurante, y sin duda alguna es uno de los jugadores que hay que destacarlos porque ha sabido invertir y aprovechar su carrera como fútbolista. Y uno, y uno de los más queridos, ¿no? También por la hinchada. Dentro del club que es por MLE, así es. Dentro, no, también hinchas, también me dice, muchos de ellos, por ejemplo, el día miércoles en horas de la tarde, antes de que comience el, bueno, la previa en el partido, desde la primera final de ida, nosotros lo dimos como titular a Pedro Quiñones. ¿Por qué yo lo daba de titular a Pedro Quiñones? Por lo que venía haciendo, estaba jugando de local, necesitabas a un jugador que pueda rematar de media distancia, porque Liga de Equitos es un equipo hábil, ¿no? Por las bandas. Entonces te iba a dar espacios en el centro. Y Pedro Quiñones, yo creo que era el jugador que necesitaba el club por MLE para que pueda rematar de media distancia. Pero no lo puso, entonces yo creo que en MLE pierde sorpresa y se pone, por lo que puso Arroyo, un jugador de recuperación, pierde ofensiva. Entonces yo creo que Pedro Quiñones estaría bien para la visita, a pesar de que, bueno, lo que más o menos sabemos, no iría Pedro Quiñones en el once titular. Bueno, una de las altas importantísimas que tendría el conjunto azul ya para el día domingo sería el regreso de Holger en Matamoros, quien por un problema muscular estuvo ausente en la primera final que se jugó el día miércoles, pero se habría recuperado ya para este domingo. Eso lo vamos a estar, bueno, comentando al regresar, porque primero me indica por acá el productor que tenemos la entrevista con Pedro Quiñones. Con Pedrito Quiñones también, bueno, antes de entrar con Pedro Quiñones también de lo que se decía, que por una molestia salió el jugador Leandro Vega, el argentino, que lo trajo Mariano Soso, pero ya está recuperado, entonces la saga sería la misma. La misma, así es, no habrían cambios. Esta entrevista, gracias aquí en Carlos. Gracias a Sublimación y Rediseño, que es la que personaliza tus recuerdos, para todo tipo de ocasión, regala un hermoso y original detalle, realizamos lonas, platos, arro, gorras, termos, zapatos, llaveros, mousepad, camisetas, almohadas, rompecabezas, y muchas cosas más. Estamos ubicados en las doce, ochocientos cinco, y febre cordero, teléfonos, cero, nueve, nueve, sesenta y cinco, cincuenta y cuatro, cinco, ochenta y dos, o al cero, nueve, ocho, sesenta y cuatro, noventa y cinco, siete, setenta y ocho, suplimación y rediseño. Vamos con Pecu quince, adelante. Muy bien, Pedro, ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien. Ante este compromiso que se viene frente a Liga de Quito, ha sido una constante que quizás a Emelec no le dio muy bien de visitante, pero esta es otra instancia, que es la final del campeonato ecuatoriano de fútbol, en donde nuevamente se van a enfrentar estos dos equipos. Tienen una ventaja, por decirlo de una forma, se recupera ya Olga Matamoros, y quizás para este compromiso también no se tenga a Leandro Vega. ¿Cómo afrontar este compromiso? Bueno, el partido fue ayer y quizás es muy pronto para sacar conclusiones de lo que va a ser el partido del día domingo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que a la interna el equipo está con mucha fe, el equipo está con mucha convicción de que se tiene que corregir lo que se hizo de pronto, ¿no? De buena manera ya en el segundo tiempo, en gran parte del segundo tiempo, pero tenemos que quedarnos con la buena imagen que damos en el primer tiempo, en el primer tiempo Emelec tuvo muchas opciones de gol, creamos, y yo creo que eso hay que seguirlo sosteniendo, hay que seguirlo manteniendo, ¿no? Quizás el primer tiempo hubo más desgaste, el equipo tuvo más la pelota y fue más punzante en el primer tiempo y por eso generamos las situaciones de gol, ¿no? Pero bueno, hay que dejar, hay que dar vuelta a la página y pasar a la siguiente, una fresca, la cual nos oxigene, nos dé en estos pocos días, como vuelvo y repito, seguir manteniendo esa fe y esa confianza en lo que se trabaja, ¿no? Porque ayer Emelec salió a buscar el partido, no nos metimos atrás, en ningún momento de entrada salimos a buscar el partido y yo creo que con eso tenemos que quedarnos, ¿no? De ahí, esté quien esté, tendrá que hacer las cosas bien y pensar que no estamos jugando la vida el día domingo, ¿no? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, como compañero, como referente de grupo, el error de Drere dice mucha gente que les puede estar costando el campeonato, ustedes lo respaldan a su compañero, ayer lo tuvieron, lo cobijaron luego de esa jugada, luego del partido. No sé si fue error de Drere, es un grupo, es un equipo, lo cual, si hubiese sido, si hubiese sido error de Drere, puedo decir que justo la pelota le cae en la cabeza al jugador de Liga, se la encontró. Quizás en ese momento se puede decir que quizás teníamos que habernos cerrado para agarrar el rebote, cosa que hicimos en el primer tiempo. Acá no buscamos culpables, no hay culpables. Cuando se gana, se pierde, se empata, es un equipo, un grupo, una familia, lo cual tenemos que pensar que acá no hay error de nadie. Si corregir muchas cosas, obviamente nuestro entrenador tendrá tan pocos días el tiempo necesario para mostrarnos el video y obviamente no es caerle encima a nadie, sino más bien ver en qué se hizo, qué se hizo mal, qué se hizo bien y se trata de corregirlo, ¿no? Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Pedro, tú como uno de los máximos referentes de Melec, la hinchada, eres sin duda alguna uno de los jugadores que más quiere. El día de ayer, luego del empate, a las afueras del estadio hubo mucha preocupación por parte de muchos hinchas por el resultado, por el tema del gol de visitante de Liga de Quito. Bueno, escuchábamos a Pedro Quiñones, el productor rapidito lo cortó a PQ15, pero está bien, bueno, es que lo que pasa es que dice el productor que ya la gente ya sabe, ya ha escuchado. Que la gente quiere escucharlo y verlo a usted, ¿prefiere ver a Carlos Pacheco que a Pedro Quiñones? Muchas gracias, muchas gracias a todos, a todos nuestros seguidores, a nuestros fans, porque ya me contaron que usted también tiene FAQ. No, no, no. Sí, a mí me enviaron, ay. No, ¿sabe qué? Sí tengo. Sí tiene. Así es lo sé, mi papá, mi mamá, mi... No, yo... No, yo... Sea sincera, sea sincera, diga la verdad, usted tiene bastante FAQ. No, no. ¿Cuánta gente, cuántos seguidores le han escrito por el programa? Mandé, muchísimos por el programa, muchísimos. Ah, y dice que no tiene. Pero más bien me escriben a preguntarme por a ti. Y que son, no creo que un hombre... Es que son mujeres. Ah. No creen mujeres, ese de portachón, ese... Que Jennifer se va a poner... Jennifer, la crazy, se va a poner celosa. No creo, es compañera, la colega, como usted le llama, es colega de medio. Sí sabe que a las mujeres no nos gusta que nos nieguen. ¿Sabías eso? Sí, en realidad estamos siendo profesionales. Continuemos mejor. ¿Tiene el posible once del club que es por MLECA ahí? Sí, bueno, un posible once en realidad. Algo parecido, el único cambio en realidad en este once titular sería el ingreso de Holger Matamoros después de pasar esta lesión. Y creo que también del mal partido que hizo Joel López Pizano. No creo que hizo lo que tenía que hacer. Perdió hasta una opción clara de poder marcar la diferencia en ese partido. Entonces, el técnico, ya viendo que tiene un cambio, una variante como es Maltamoros, y con lo que viene demostrando también la chicharra, yo creo que él estará en el rol titular. En el arco estaría Esteban, el rifle heredrere, esperando que pueda atajar todas las bolas y no falle. Puede reivindicarse ya para este fin de semana. ¿Usted cree? Es un arquero, no hay que ser uno de los mejores arqueros que en estos últimos diez años, no recuerdo cuántos tienen en el escuelo por Melec, pero en los últimos diez años que Melec viene siendo protagonista en este campeonato, yo creo que mientras ha estado en el arco. Ha sido un hombre fundamental. Lo ha hecho muy bien Esteban Andrés. Bueno, por derecha estaría Juan Carlos Paredes, La Hormiga, los dos centrales. Defensa estaría Mejía junto a Vega, que Vega se recupera de una lesión que salió el partido pasado. Johnson, Ronaldo Johnson por izquierda. Bawik totalmente descartado, porque Johnson está en un buen nivel. Los volantes de corte estaría Dixon Arroyo junto a Nicolás Queiroz. Por derecha Romario Caicedo, por izquierda Joao Rojas. Muchos no les gusta lo de Joao Rojas. Bueno, lo que pasa es que tiene partidos buenos, partidos no tan buenos, y de pronto no termina de convencer. Bueno, en labor de enganche, de enlace, haría Olga Matamoros y adelante estaría Brian, el cuco angulo, el delantero goleador. Sin duda alguna, no tiene otro tampoco ahí en su lugar. En el caso, como ya lo decía, lo de Joao Rojas, una de las opciones que tiene Mariano Soso sería Carlos Orejuela, pero yo creo que Joao Rojas tiene mucho más nivel que Carlos Orejuela. ¿O usted por ahí tiene alguna otra variante? No, yo me quedaría, a pesar de que, a ver, lo que pasa es que, a pesar de que en algunos compromisos no le ha ido bien a Joao Rojas, yo sigo apostando todavía por este jugador que creo que tiene las condiciones, y es un hombre importante por parte del profesor Mariano Soso y que tiene que estar en este tipo de partidos definitorios e importantes para el conjunto azul. Entonces, yo me la juego una vez más también por Joao Rojas. ¿Le parece bien entonces el once titular? ¿Manda? Le parece bien el once titular. Es lo que pasa es que no tiene tantas variantes igual ahí que pensar el profesor Mariano Soso, sobre todo si este es el equipo que le ha venido funcionando en estas últimas fechas. Claro, hasta que encontró el equipo ideal, ¿no? En el club Premier League le han dado resultados. Mientras que Liga de Quito también estaría con el once, el once prácticamente el mismo once que jugó en el Estadio Capul, en el largo estaría Gavarini, por derecha el Choclo Quinteros, los defensas centrales Guerra junto a Pellerano, en la izquierda Cristian, el Chavito Cruz, los volantes de corte Orejuela junto a Intriago, Anderson Julio por derecha, Fernando el Chiqui Guerrero por izquierda, Johan Julio. Este es el Julio... Era un partido que se mandó también el Chiqui Guerrero el día miércoles. Sí, y este Johan Julio es el que posiblemente salga de Liga de Quito a finales de esta temporada, ya tiene ofertas del exterior. Y Juan Luis Anangono en la delantera, ¿no? Sí, el hombre goleador del equipo de Liga de Quito, quien aparecería nuevamente en el once titular para el cuadro de Pablo Repeto. Eso en cuanto a lo que va a ser el día domingo, tengo por aquí, se confirmó ya también la terna arbitral para lo que será este compromiso, el señor Luis Quiroz como árbitro central para esta final que se va a estar jugando a partir de las doce en punto del día. El señor Luis Quiroz, como se lo acabo de decir, árbitro central, asistente número uno, Cristian Escano, asistente dos, Juan Carlos Macías, auxiliar uno, el señor Daniel Salazar, auxiliar dos, Juan Carlos Albarracín, y cuarto árbitro, Guillermo Guerrero. Es la terna confirmada ya para el compromiso de este fin de semana. A partir de las doce en punto del día. Bueno, ya hay árbitros, hay unas posibles alineaciones, ya solo nos falta el partido el día domingo a las doce del día. Sin duda, todos los medios de comunicación, en este caso los radiales, nosotros ahora estaremos de temprano, con esta sensación, ya viviendo lo que es la final, el campeón. Yo creo que, como lo dije antes, el opcionado va a ser Liga de Quito, por el partido que le planteó al MLG aquí en el estadio. Y por el resultado que pudo conseguir, que fue importante también el empate de uno por uno. Con esto no quiero decir que el MLG va a perder la final, porque el MLG, lógico que va a ir a Quito a proponerla, y eso es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que nos quedamos con esa última sensación de que, bueno, la ventaja que tenía el club que es por MLG, por parte de Brian Angulo, el empate que luego llegó, y tomando en cuenta que desde el minuto cero, desde los segundos, desde el primer minuto, el equipo de Liga de Quito ya con el empate vendría a ser campeón. Ahora, nada quita que igual va a ser un partido para cada uno de los dos, muy disputado, vibrante, por supuesto, con estadio totalmente lleno. Ah, por cierto, el día de ayer, ahora que me acuerdo, se hizo el operativo, ya la rueda de prensa, por parte del operativo de seguridad, 1200 policías, van a estar encargados de la seguridad en exteriores y dentro también del estadio Rodrigo Paz, y las puertas van a estar abiertas a partir de las 9 en punto de la mañana para todos los hinchas azules. Ah, perdón, hinchas visitantes no va a haber, pero me imagino que igual van a estar presentes ahí. Sus camuflados, como se dice. Infiltrados. Infiltrados, lo que sí tengo conocimiento y lo que se ratificó el día de ayer en este operativo de la rueda de prensa acerca del operativo de seguridad es que no van a poder ingresar identificados con la camiseta azul, no van a poder ser parte de este compromiso. Imagino que sí va a haber hinchada visitante, pero, hinchada del club que es por en Belag, pero ya digo, con el color de otra camiseta, porque con la camiseta azul no van a poder ingresar el día domingo al estadio Rodrigo Paz. Bueno, entonces, Liga de Quito, como ya lo dices, desde el minuto cero arranca como campeón. El Emelec tiene que ir con todo desde el minuto cero, porque sabe la ventaja que ganó Liga de Quito. Emelec, con un gol, lo obliga a Liga de Quito a marcar dos, con un empate, se irían a la ronda de penales. Entonces, Emelec tiene como ganar, tiene el regreso de Matamoros, que es el que está generando fútbol, tiene buenos laterales, yo creo que son uno de los mejores del país. Juan Carlos Paredes es seleccionado, Ronaldo Johnson vino de menos a más, vino de un deportivo cuenca, se consolidó en el Emelec. Creo que Nicolás Queiroz también es uno de los mejores cinco que he visto, tiene gran remate de media distancia. Si el técnico también aprovecha a ponerlo a Pedro Quiñones, también ganaría un plus, con un jugador en el centro del campo para poder ganar estas pelotas, porque Emelec gana muchas pelotas en el centro, pero como aquí en el fútbol ecuatoriano me he dado cuenta que tratan de jugar mucho por las bandas, casi por el centro no juegan, entonces yo creo que Pedro Quiñones sería una buena opción para rematar de media distancia. Y los tiros libres, sin duda. Sí, así es, sin duda alguna. A ver, cambiando de tema ya de lo que será esta final, el día domingo, oiga, por cierto, el día lunes quedamos en que si Emelec queda campeón, tenemos que venir el día lunes de azul. De azul. Y si lo hace Liga de Quito, por supuesto de blanco, así que hay que ir consiguiendo otro fondito para que no nos vayamos. Bueno, le decía que cambiando de tema comienzan a moverse también las fichas dentro del campeonato ecuatoriano, se confirmó ya la renovación de contrato por parte del señor Paul Vélez, dos temporadas más como director técnico del conjunto del Macará. Se habla muchísimo de la posible llegada también de Juan Manuel Tevez, perdón, del ex goleador del Macará. Para el equipo del Aucas. Y se confirmó y firmó también ya la noche de ayer Maximiliano Barreiro con el equipo del Aucas, a pesar de que había llegado a un preacuerdo con el equipo de Cuenca, con el partido Cuenca, pero finalmente terminó firmando para el Aucas. Ya que estamos hablando del papá Aucas, el día miércoles se jugó el primer partido del repensaje. para el último cupo de la Copa Sudamericana, el Muchugruna jugó en el estadio Hecha Leche, así se llama el estadio donde el Muchugruna ganó 1 por 0 con gol de Fabio Renato, tiene una ventaja el día sábado al mediodía, se jugará el partido de vuelta, Aucas tiene que revertir ese resultado para poder ganarse el cupo de la Sudamericana. El sábado 15 al mediodía juega Aucas versus el Muchugruna en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. 12 en punto del día vamos a estar pendientes ya lo dijiste Carlos el equipo del Muchugruna llega con una ventaja con la mínima 1 por 0 ante el equipo del Aucas y vamos a ver qué sucede también mañana. Bueno y la sorpresa Fabio Renato sigue jugando y marca porque en la serie B fue uno de los goleadores del Muchugruna bueno ya estamos hablando del equipo de Quito el Independiente del Valle renovó con Pellerano el jugador Cristian Pellerano renovó con el Independiente del Valle y también contra todos los jugadores Luis Cano que es este jugador que viene de la serie B y Luis Segovia dice Luis Segovia este viene del Nacional era defensa volante podría jugar de las dos son algunos jugadores del Nacional que salen ya a finales bueno ya porque ya para ellos se les terminó el campeonato pero son alrededor de 6-7 jugadores que salen de la plantilla y es lamentable en vez de escuchar que se refuerzan como hay gran cantidad de jugadores que podrían estar bueno que van a salir sin duda alguna luego de esta mala campaña que tuvieron en el 2018 tres de los mejores jugadores ya prácticamente estarían afuera Adolfo Muñoz Roberto Garcés esos jugadores serían ya tendrían un precontrato con Liga de Equitos y Manu Valda que está en la deriva pues dice que podría venir al Emelec equipo de Equitos también lo quiere yo creo que Manu Valda al equipo que vaya va a ser un gran aporte porque como yo siempre digo es lo mejorcito del equipo del Nacional y a pesar de que se hablaba también de Chicaiza para el equipo de Liga de Equitos que es casi que ya que confirmado comienza a rumorarse también que el equipo de Barcelona estaría tras los pasos de este jugador que ha venido teniendo una gran campaña desde el año bueno desde la mitad de año se comenzó a especular esto de Luis Chicaiza porque él dijo que no tendría problemas en jugar en Barcelona dio una entrevista para un medio digital donde dijo que le gustaría jugar en Barcelona que él no él no cree en eso del peso de la camiseta entonces eso fue como que la tirotilla tiró el anzuelo para que Barcelona esté interesado en él pero con el campañón que se mandó este año yo creo que Barcelona podría hacer un esfuerzo y podría llegar a este año y ya que estamos hablando del equipo ganario otro sería Carlos Garcés Carlos Garcés pero por economía yo creo que sería un poco complicado un poco por economía sabemos que Barcelona tiene grandes problemas económicos que por cierto habló también el presidente el día de hoy el presidente de Barcelona bastante fuerte si habló donde dice que prácticamente en general ellos han pagado como 35 millones de la deuda de Barcelona y queda todavía un 25 25 millones perdón 35 millones de dólares ha pagado esta nueva directiva en deudas de directivas anteriores y en los de ellos lo que queda es un saldo dice de 25 millones de dólares la deuda de Barcelona pero hay que resaltar el esfuerzo que ha hecho la directiva de José Francisco Ceballos y le mandó también su punta también al señor Luis Novoa le dijo que un poco más y bueno lo que pasa es que no quiero expresar lo que dijo el presidente pero que le temblaba en las piernas cada que Barcelona perdía y hubo ya una respuesta también por parte del señor Lucho Novoa a través de la cuenta de Twitter bueno continúa esto si esas polémicas bueno no tratemos de no darle porque en realidad nos metemos en otro en otro tema lo de Carlos Garcés también es una de las opciones que tiene el Barcelona el técnico Almada pidió dos delanteros nueve está por el momento ratificado Leonardo Campana o no o creo que se le acaba no 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 Leonardo Campana recién firmó con el equipo de Barcelona entonces esa sería una de las opciones Barcelona también apostaría por la gente joven pero junto a la gente Ignacio Diney no si seguiría todavía a pesar de que se le terminaba ya el contrato ahora en diciembre se estaría haciendo se estaría haciendo el esfuerzo y llegando a un acuerdo para que se lo pueda prestar nuevamente al equipo amarillo bueno y con la posible salida también de Marcos Caicedo al Sao Paulo de Brasil también regresaría de Brasil vendría otro a Barcelona otra de las novedades que manifestó el presidente en esta entrevista fue que dijo que Ariel Nahuel Pan forma parte de la lista de los jugadores para realizar la pretemporada en Uruguay algo que llamó bastante la atención y que enojo también por parte de los hinchas claro hemos satanizado también a Ariel Nahuel Pan Nahuel Pan yo sé que no fue el aporte que quería pero es un jugador que le pertenece a Barcelona tiene contrato largo todavía con Barcelona buscarlo más bien pasa pasa por ahí para evitar algún tipo mira si ya tiene la demanda ya tiene una demanda de más de un millón de dólares yo creo que los hinchas barcelonistas tienen que pensar con cabeza fría exacto pensar que la salida de Ariel Nahuel Pan le consume le haría un gasto grande a Barcelona porque tendrían que indemnizarlo y todo eso entonces yo creo que no estaría mal tener una opción como Ariel Nahuel Pan pero prácticamente ya con Nahuel Pan se descartaría a Carlos Garcés y lo que le decía que la posible llegada de Brian Cabezas jugador que estuvo en Independiente que fue vicecampeón de América está en el Fluminense jugaba con Junior ha tenido pocos minutos creo que contados son las veces que lo he visto yo en un partido de Brasil entonces esa sería una de las opciones un juego parecido al de Marcos Caicedo con esto nos retiramos nos estamos despidiendo estaremos el día domingo desde muy temprano con esa gran final que se va a estar jugando entre el club Esprimelec y Liga de Quito que gane el mejor Carlos exacto que gane el mejor si gana el bombillo el que mejor que gane el que mejor juegue porque el fútbol muchas veces no es justo exacto el fútbol no para nada es justo si no fuera justo ya hubieran quedado campeones varios equipos entonces yo creo que te mandaste tu puntita por ahí entonces bueno quiero agradecer también a nuestros auspiciantes por confiar en este programa por confiar en la radio TV online Madre Libertad agradecerle también a Cafetería Cafetti mi querida Adriánita Osorio que por cierto Cafetería Cafetti nos ha hecho la invitación oficial ahí vamos a estar para que le vayamos a visitar todo el personal de Madre Libertad así que dice que le avisemos con tiempo que nos recibe con las manos abiertas me parece el 23 vamos a estar ahí y que le parece si vamos entonces con Cafetería Cafetti y mis humitas tienen que estar se perdió las humitas en la playa ah comieron humitas como tres humitas cada una pero buenas porque yo soy exigente yo soy exigente yo no como cualquier humita muy buena y tenía tuco de queso no esas las gallitas de queso ay que delicia que delicia a ver le doy paso a usted para que comience Cafetería Cafetti quien ofrece los mejores desayunos no solo de Guayaquil del Ecuador bolones de verde o maduro con queso chicharrono mixtos bolones mixtos con huevo y tocino tigrillo bistec de carne bistec de hígado bollos de pescado tortillas de verde de yuca y humitas jugos naturales como el de naranja el de sandía el de mora melón piña estamos ubicados en Lizardo García 803 entre Colón y El Cedo pedidos a domicilio al siguiente teléfono al siguiente número el 0969 32 90 77 0969 32 90 77 a este número pueden comunicarse con la ingeniera Cati Vera la propietaria de Cafetería Cafetti bueno y también le agradecemos a la florería del amor Maite Flower la florería del amor también va a estar por ahí próximamente Carlos Pacheco te ofrece penuches chocolates globos arreglos florales arreglos personalizados arreglos para todo tipo de ventas te los ofrece la florería del amor la florería del amor usted me hace poner nervioso como me va a decir esto después me va a decir que uno se aprovecha de la florería del amor no trae peluches chocolates globos arreglos florales arreglos personalizados los puedes encontrar en la en Portete 42 12 entre la 17 y la 18 en donde para quien y hasta ahora me imagino que si Isai el día de hoy no estará por allá por la florería del amor porque estará aquí presente en Madre Libertad de Isai Sánchez bueno de que tanto lo nombramos a Isai lo pueden ver en breve estará en la entrevista loca con la crisis Isai Sánchez así que el accionista mayoritario de Maite Flower bueno repito la dirección Portete 42 12 entre la 17 18 teléfono para pedidos de domicilio 246 53 24 o el 093 95 44 39 o por último puedes escribir al whatsapp para que cotices o te envíen fotos de lo que te ofrece la florería del amor al 099 11 19 1 44 o puedes verificar en redes sociales estamos en internet como arroba florería Maite Flower o en facebook como Maite Flower Flores y también mi querido productor sublimación y rediseño es la empresa que personaliza tus recuerdos para todo tipo de ocasión regala un hermoso y original detalle realizamos lonas platos arros gorras termos zapatos llaveros mousepad camiseta almohada y muchas cosas más estamos ubicados en la 12 805 y febre escordeo teléfono 099 65 54 099 65 54 582 o al 098 64 95 778 y para cerrar nada más recordar que pueden seguirnos a través de las redes sociales en twitter y en instagram como arroba arroba ese madre libertad en facebook como madre libertad ecuador no para nada y en youtube de la misma manera como madre libertad ecuador nos estamos despidiendo antes de despedirnos les recuerdo la bueno como es la la cartilla no la 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 parrilla la parrilla de madre libertad estamos en breve estaremos con en la entrevista loca con la crazy estará nuestro compañero isaí sánchez ya que lo quieren conocer el accionista mayoritario de portete entre la 17 y la 18 maite flower si isaí sánchez estará aquí una entrevista loca que le va a hacer nuestra compañera la crazy también estará a partir de las 17 horas estará aladino el rey de la rocola del ecuador el mago de la rocola el mago de la rocola el mago de la rocola estará aquí aladino junto a nuestra compañera la zamba en libertad a partir de las 17 horas y a las 17 horas con 30 estará no se olvide el programa de farándula quiere saber todo lo acontecido de la farándula ecuatoriana del ecuador también del internacional también las chicas las veo pilas porque están informando los nuevos los nuevos estrenos del cine deberían informar los amores que se están formando también aquí en Madre Libertad las peleas los amores de todo hay a partir de las 17 horas con 30 estarán nuestras compañeras Carolina Jativa junto a Evelyn Montoya en farándula en libertad por Radio TV Online Madre Libertad así que le mandamos un saludo a nuestra colega a nuestra colega que en breve estará por aquí a nuestra colega la crazy Jennifer Andrade la y ya que te está viendo que tal te parece Jennifer super guapa una mujer guapísima te gusta claro porque no soy hombre le robarías un beso no creo que le robaría no creo que sería no sea no sea farsante no sea farsante nos vamos mejor nos vamos hasta el día lunes hemos presentado su programa fútbol en libertad los invitamos para el día de mañana con otra cita con el rey de los deportes el fútbol un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo